A veces pueden observarse en la zona de aplicación Reacciones cuteras de tipo irritación, acné o piel seca Pueden provocar dolor de cabeza Caída del cabello, aparecen de pulsión mamaria, cómodos y dolor Alteraciones de la próstata, diarrea, vértigo Hipertensión arterial, alteraciones del estado de ánimo Aumento del número de glóbulos rojos y lípidos Hipersensibilidad cutánea y picores Aumento venido de la glándula prostática Y progresión de un cáncer de respaso clínico Y corrento del cuerpo Enrojecimiento de la cara Y el cuello Náuseas Elicia Aumento del alivio Perfección Los biosismo Dolor muscular Alteraciones del equilibrio Electrolítico Disminución del número de espermatozoides Y elecciones frecuentes y prolongales Consulte a su médico Disminución del número de espermatozoides Supongo que ha sido algo inherente siempre He sido siempre como dos Lo que pasa que bueno Supongo que había que ser lo que no lo que te correspondía Pues soy, ahora algunas cosas soy una mujer Para algunas cosas soy un hombre A mí me gusta definirme masculino Al menos lingüísticamente Me parece que eso es una de las cosas que más difícil Y que más cuesta en realidad El tema de los pronombres El tema de asociar una cara con una O Con una A Es decir, estoy intentando disociar Ese tipo de cosas Mi tía me decía machotón Así como a un No era un marimacho Era un machotón Que ahora sonaba un pum Y aquello como medio me ofendía Medio me gustaba Una cosa así Yo estaba pensando en trabajar el transvestismo femenino Desde mi propio cuerpo Para reafirmar la teoría de que en realidad todos somos transexuales paradigmáticamente Y todos en realidad hacemos un viaje a través de nuestro propio sexo El que nos dicen que es Y luego es un recorrido Un aprendizaje Un montón de compras No lo vamos a negar Y eso siempre es muy sospechoso Que los géneros siempre pasen por tantas compras Y la institución genérica Economía y mercado Como depende de los géneros También hay que entenderlo También es muy importante Esa recorrida hacia la feminidad Esa conquista Ese camino Nunca llegabas Nunca era un cliente guapa Nunca era un... Y yo en realidad no quería esa lucha No quería esa historia Y de repente me he dado cuenta Que me siento mucho más atractivo así Y que da igual Porque eso es un disfraz muy bien Luego por la noche llego y me desmaquillo Como todos No sé Quizás estamos hablando de una parte como Muy egocéntrica también De la relación que tiene uno con un sí mismo Y del espejo Pero lo que tampoco puedo decir es obviarla O es que todos la tenemos Y algunos más, algunos menos Es probable Que yo a lo mejor esté reconciliándome Ahora más con el espejo Porque he tenido siempre una lucha con él Y otra gente se haya reconciliado antes Y otra gente de repente Se enfada con él otra vez Porque volvió a coger kilos Y no se vuelve a ver en mucho tiempo No tiene por qué todo el mundo hacerlo igual Que no, para nada Que no Pero que también experimentar E investigar Y quitarle tanto Como te llamo Tanto trastorno a todo esto Es decir, ¿no? Vamos a llevarla así ¿No? Vamos a quitarle trastorno a todo esto Quieta, quieta Había tantas tornazas Au Claro, claro De mi pedazo Más mala Y ya no Perdida No Me No Gracias.